En teoría no tiene por ser cara, estamos mirando, estoy en contacto con veterinarios y gente que está metido en el tema de los animales domésticos y para ver que me asesoren también en cuanto a legislación y a ver cómo lo podemos enfocar. El tema es que a mí me preocupa el que haya tanto excremento, ya no solamente por lo desagradable que es en las aceras, por lo desagradable que es en zonas de tierra, parterres de los árboles, que es que da pena. Sobre todo es preocupante en áreas de juego infantil, que se dice bien, donde está la tierra, pues haya todavía desaprehensivos, porque no quiero decir otra palabra, que empleen esa tierra como sitio para depositar las cacas de su perro. O sea, me parece que es de una irresponsabilidad sabiendo, porque se sabe, porque están ahí los juegos infantiles, se sabe que eso es un área de juego infantil y que los niños pequeños es de lo más habitual que después anden con la tierra, con el cubo, con cualquier juego y poder desencadenar cualquier tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que hay que hacer esa llamada a esa gente que está mal todo, como digo, en las aceras, en los pipicanes, en no recoger, siempre mal. Pero cuando luego encima te encuentras ya en las áreas de juego, ya es cuando se ponen los pelos de punta. O sea, hay zonas verdes que no parecen zonas verdes, parecen otra cosa, parecen sembradas de setas artificiales. Y en zonas de tierra es increíble el por qué se piensa cuando hay en un lateral de un edificio que se ha echado zahorra y resulta que ya parece que es que eso es, que no, que no, que se ha echado zahorra por limpieza y por tenerlo bien atendido, que no salgan hierbas y que esté aquello bien. Pero eso no quiere decir que Anches Castilla y que hay quillo suelta al perro y, claro, las personas que viven cerca, pues ahora cuando encima llega este tiempo, el tema de los olores, de orines y de las cacas es tremendo. Entonces, es que somos ciudadanos que vivimos en una ciudad que tenemos vecinos y con vecinos a los que tenemos que respetar. Y es que de vez en cuando yo creo que se nos olvida un poco. Nosotros vamos a mantener una segunda reunión con UPyD, que ya hemos mantenido una, y con Izquierda Unida hoy, y a continuación también con Ciudadanos, pero en ese tema tenemos una postura clara. Creemos que la Fiscalía del Estado está interviniendo y hay que confiar en la justicia. Debemos dejar trabajar la Fiscalía del Estado. Es verdad que el tema Caja Segovia es un tema sangrante en esta ciudad, pero el Ayuntamiento no tiene ningún interés específico en este tema, más que el que tiene toda la ciudadanía y toda la sociedad segoviana, y está interviniendo en este caso el Fiscal General del Estado, que es quien debe intervenir, representándonos a todos. Ha habido una primera reunión de primera toma de contacto y planteamientos genéricos, y va a haber una segunda a continuación. Y prefiero hasta ver cómo vamos avanzando en las siguientes, pues no especificar nada, porque esto depende de dos agentes, de nuestras propuestas, también de las suyas, de una interlocución que yo creo que ha sido en todos los casos muy cordial y positiva, sin ningún problema, pero que hay que seguir manteniendo, por lo tanto hay que ser prudentes. Lo que hemos hablado es de futuro, que si todo sale, según lo esperado, nuestra voluntad como equipo de gobierno es consensuar los temas que son fundamentales para el futuro de la ciudad, entre todas las fuerzas políticas, también con el Partido Popular, a quien llamaremos tras la sesión de investidura y tras la constitución de la nueva corporación, a una reunión también. Nuestra intención, además con la mejor voluntad, es intentar llegar a acuerdos y consensuar aquellos aspectos que vayan a ser determinantes para el futuro de la ciudad. Con el Partido Popular de lo que vamos a hablar es del planteamiento a futuro, de esto que estoy diciendo, y con el resto de los grupos se está hablando de otro tipo de acuerdos. ¡Gracias!